Ficha vista Bien, estos primeros botones que tenemos acá son los mismos que aparecen en la parte de abajo que son la vista normal, la vista diseño y vista previa de salto de página Si desactivamos estas casillas van a desaparecer las líneas de cuadrícula, los encabezados que son A, B, C, D, las columnas y de los números 1, 2, 3, 4, ahí yo lo vuelvo a activar y vuelven a aparecer Igualmente esta es la barra de fórmulas, la desactivo y desaparece Bien, que si en ocasiones no vemos esas herramientas, ya sabemos en la ficha vista las podemos encontrar Zoom es para acercar el documento, elegir una de estas opciones que es lo mismo que utilizar esto acá o control y la rueda del mouse que se llama scroll, control y el scroll hacia arriba y hacia abajo Vamos a seleccionar un bloque pequeño y darle clic en ampliar selección Se ve todo más cercano, en 100% regresa a su tamaño normal Si elegimos nueva ventana, el crea una copia de lo mismo que estamos viendo que no se nota, pero aquí arriba dice 2, es decir que estamos en una segunda ventana Venimos a vista y le vamos a decir Organizar todo, mosaico, aceptar para ver las dos ventanas a la vez Mientras que aquí voy a bajar mucho hasta llegar a la fila 241 hacia abajo Aquí en cambio estoy en las primeras 23, eso quiere decir que puedo copiar, pegar datos, leer y compartir la información Lo que se hace en una ventana también se aplica a la otra porque ambas corresponden al mismo archivo Si vengo a lista 2, estoy entonces en dos hojas distintas del mismo documento Puedo cerrar cualquiera de ellas, maximizo y continúo en el mismo archivo Miren que ni siquiera dice guardar porque sigo en este Inmovilizar sirve para elegir, por ejemplo, fila superior deja la primera fila quieta para bajar y no perder los títulos Del mismo modo, si en inmovilizar elegimos primera columna podemos presionar la flecha hacia la derecha y ella queda quieta Si en inmovilizar seleccionamos la primera opción, movilizar paneles todo se restablece y ya se pierde lo que habíamos hecho Vamos a ubicarnos por acá en la celda C6 En inmovilizar voy a escoger la primera, inmovilizar paneles Como estoy en la 6, lo que va antes de ella es decir, estas primeras 5 filas van a quedar inmóviles Y como estoy en la columna C, las dos columnas anteriores, la A y la B, también quedan fijas o quietas Si empiezo a bajar, miren, las primeras 5 están quietas y también hacia la derecha las primeras dos columnas quietas En inmovilizar voy a decirle movilizar paneles Muy bien Voy a venir a la opción dividir Y esto hace una cruz Voy a bajar por acá mucho Y las primeras 11 filas están quietas Mientras que aquí bajé A la fila 200 y algo Lo mismo con las columnas, puedo venir por acá a una región más distante Y mientras que aquí veo de la columna A a la G, aquí estoy en la B, E de columnas muy lejanas Voy a quitarlo dando clic ahí Si escogemos ocultar, pues la hoja desaparece Entonces para volverla a mostrar, le damos clic acá, la seleccionamos y aceptar